¡Qué buenón! ¡Vaya el choyita más rico para empezar la semana! Pequeñita, divina de verdad. Faneca, buenísima. Buen día, fresca, fresca. Saberón, cuchanos estupendos, mesum latín, sapo blanco, gallo de ración, pero una ración bien hermosa y súper bien de precio. De verdad, tenéis que verlo muy bueno. Merluza mediana de arrastre, a 11,90, como de kilo a kilo y medio. A ver, está mediana este arrastre, con lo cual, se pesca con redes y a veces pues sale más golpeadita por dentro. La carne es más rosa que la de anzuelo, pero es así, o sea, es buena, es sana. ¿Qué pasa? Que para que sepáis que si me pedéis una y hago filetes y sale rosa, es que no es que la mediana esté mala, es que es porque es de arrastre, ¿vale? Es así. Chicharro, buenísimo, de ración. Cocochita, mirad qué rico. Está buenísima. Este es gallo más grande. Carioquita divina, mirad qué fresquita. Bacalao, súper bueno, con cabeza, kilo, kilo y medio. Sal de meces, que están de pesaltan, saltan de los buenos que están, ¿eh? Y bien de precio. Mirad, mirad, mirad. También sobre kilo y medio a dos. Cravas preciosas. Mirad qué bonitas. Uy, de ración. O dos incluso para cada uno. Pota. La pota es, vamos a ver, estilo al calamar. Mirad qué precio más bueno. Es de aquí, fresquísima. Y la podéis cocinar igual que el calamar, ¿eh? Lo que pasa es que es una alternativa bastante mejor de precio. Y este tamaño no lo podemos limpiar porque no es grande. Pero está súper buena y fresquísima. Y tiene mucha tinta. Bacalao al corte. Nuestras ostras que están divinas. Yo llevo a casa de Balea la madre. De verdad, qué cosa más buena. Sapo como de kilo. Coragallo. Chiquirón grande, fresco. Durdo. Mirad qué bonito, qué bonito es. Crava más grande. Sapo maravilloso. Mirad qué precio más bueno. Grande, pero súper. Puchano. Lenguao. Langostino cocido, estupendo. Sorbraditos. Buzara de... Kilo y media, dos, pero de lujo. Este pulpo fresco también, maravilloso. A 10,90 que no tenemos el precio. Está muy bien de precio. Que es pulpo del día. El chiquirón grande. Aquí el pavón grande. El mesillón grande. Y el pequeño y el marisco. Pues hasta mañana. Feliz martes. ¡Aúl!